Marketing Online, episodio 1105, edición de verano. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1105, del viernes 3 de agosto del 2018, programa que vamos a dedicar a los cerveceros. ¿Por qué? Víctor Correal, ¿por qué te dedico el programa hoy? Porque hoy resulta que, señores, es el Día Internacional de la Cerveza. Entonces, todos esos que disfrutan este sabor que no sabría cómo calificar, porque nunca en la vida he probado una cerveza, que, por cierto, mi hermana, desde aquí, Ana, un abrazo, es muy cervecera, le encanta la cerveza, es lo que tiene, lo que tiene. Pues nada, un abrazo a todos ellos y a las Oktoberfests y apuestos. En fin, en todo caso, si no lo sabíais, pues mira, a culturilla para ganar un trivial. El viernes 3 de agosto resulta que es el Día Internacional de la Cerveza. En fin, señores, en todo caso, hoy un programa interesantísimo, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo aquello que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Hoy finalizamos el curso intermedio de Storefront. Concretamente, vamos a hablar de la usabilidad móvil para adaptar mejor los menús a nuestro WooCommerce y luego los detalles finales. Vamos a hacer algunos retoques que le falta a Storefront, que creo que de base no tiene suficiente y vamos a acabar de personalizarlo. En todo caso, échale un vistazo que está genial. En todo caso, señores, ahora sí, vamos sin más dilación a hablar de la aplicación del día, porque quiero bajar de esos 10 minutos que me he propuesto, como ya sabéis, en esta edición de verano. Vamos a hablar de un software muy interesante que tengo ya en el punto de mira desde hace un par de años, pero hasta el momento estaba muy verde y no sabía cómo iría, pero ahora ya sí, ya está suficientemente maduro como para hablar de él. Nos lo ha mandado Carlas. Muchas gracias, Carlas, por tu aportación. Y estamos hablando, ni más ni menos que de WorkApp. W-O-R-K-E-P.com Os dejo el enlace en las notas del programa. Se trata, ni más ni menos, que de un gestor de proyectos. Un gestor de proyectos, ya sabemos, hemos hecho aquí varios cursos de gestión de proyectos con nuestro profe Peyo Lambán. O sea, que si queréis un curso de este software, pues nos lo decís y lo vamos a ofrecer encantados. ¿Y cuál es la peculiaridad que tiene este software de proyectos? Bien, entre sus características, la principal y seguramente por la que más lo destaco es que se vincula totalmente, de una forma muy, muy profesional, con Google Suite. Efectivamente, con toda la suite de Google, con Calendar, con correos, con contactos, con todo, todo. Puede, por ejemplo, crear nuevos documentos de Google desde las tareas. O sea, tú vas a tareas y dices, crear esta tarea, no sé qué, pum, te crea un documento en Drive. Puedes exportar datos de proyectos. Puedes exportar, por ejemplo, el diagrama de Gantt, que también tenemos un curso de esta metodología de Gantt para proyectos. Bueno, pues se puede exportar el diagrama de Gantt en una hoja de cálculo de Google, todo automático. Se vincula con Calendar, con Drive, con Docs, con Slides, con Sheets, con todo. O sea que esto es un poco esa... Siempre que hablamos de especialización y de destacar por algo y de diferenciarse, pues en este caso es esto. A personas que son superfans de Google, como es mi caso, y de Gmail y toda la suite de Google, antes veremos con más buenos ojos este tipo de acciones y de CRM y de... Bueno, de hecho es un gestor de proyecto, también tiene CRM, una parte de CRM, que algo que nos implique tener que salir de Google, tener otro sistema, otra metodología, tener que ir sincronizando cada vez. O sea que aquí lo que ganamos con esto es que tenemos un acceso centralizado desde nuestra cuenta de Google, desde nuestro Gmail, desde nuestro Calendar. No hace falta que vayamos a WordCamp a loggearnos, sino que va todo a través de Google Cloud. De hecho, todas las copias de seguridad y todo lo que tienen están en Google Cloud. Está todo sincronizado con Calendar, con contactos. Y la curva de aprendizaje es bastante buena. A ver, no es una curva de aprendizaje que digas, es que está todo claro desde el primer momento, porque un software de gestión de proyectos de por sí, bueno, es algo un poquito espeso. Por eso os digo que si queréis un curso, pues nada, que me lo digáis, boluda.com barra proponer, y estaremos encantados de hacerlo. De hecho, les está funcionando muy bien. Tienen clientes importantes como la gente de Uber, HubSpot, Nielsen, Duo, Nestle, toda esta gente lo utiliza, o al menos eso es lo que dicen ellos en su página web, si le echáis un vistazo. En cuanto a metodologías, porque igual aquí alguno ya está diciendo, ah, pues mira, quizás yo lo pueda hacer. A ver, yo lo estoy haciendo en un Excel o no, con este software o con este otro. Cuanto a metodologías, actualmente tiene tres. Acepta tres metodologías de gestión de proyectos. La primera es Gantt, que ya tenéis el curso, por si queréis ver de qué va. Ah, la segunda es la típica, más simple, pero que a veces es la que mejor funciona a la gente, que es la de To-Do-List, la de simplemente listas de tareas. Y la tercera es la de Kanban. Kanban, que también es una metodología alternativa a las To-Do-List y a Gantt. Bueno, estas tres son las que actualmente está aceptando. Entonces, si queréis, podemos hacer un curso de Kanban, si queréis podemos hacer un curso de, propiamente, WordCab. No sé, propuestas, ya lo sabéis. Y entonces, hablemos de precios, porque esto, cuando ellos empezaron, era todo gratis. Y de hecho, mantienen, tienen un bueno, feo y malo. Ya sabéis cómo funciona esto. Y empezaron gratuitamente, pero ahora ya, como se lo tienen que tomar más en serio, ya están monetizando y lo están haciendo a través de estas cuotas. Os cuento los tres modelos que tienen de suscripción. La primera es la gratuita, que podéis probar con un equipo. Ese equipo puede tener 10 miembros y te permite tener proyectos, archivos y tareas ilimitadas. O sea, que está muy bien para empezar, para probar. Escucha, dices, otras, somos 5 o 6 en nuestra startup. Vamos a probarlo, vamos a intentarlo. O al menos para probar, para abrir, empezar a jugar con esto, con un Gmail de pruebas. Y si veis que es lo vuestro, entonces lo pasáis a vuestro Gmail corporativo o a vuestra cuenta de Google Apps Premium. Da igual. Esto es lo que viene con la gratis, que está bastante bien. Os digo, luego tenemos una de 4,99 dólares al mes por usuario. Ojo, que esto es por usuario. Esto funciona como Google Apps. O sea, que si tienes tres personas, esto te va a salir por, vamos a redondear a 5 euros, te va a salir por 15 euros al mes. Si sois 10, ya son 50 euros. O sea, que ojo con estas cosillas. Pues ya os digo, 4,99 por mes de usuario incluye todo lo anterior, pero además tenéis múltiples equipos, integraciones de terceros. El Gantt está automatizado, con lo que de forma automática se va actualizando ese Excel. Tenéis roles de equipo y de proyecto, plantillas de proyecto, que esto es muy práctico. Un rastreador de tiempo, que es un time tracking, este ídolo Toggle, para entendernos. Y soporte prioritario, porque, claro, no pueden dar soporte a toda la gente que se apunta gratuitamente. Faltaría más. Y finalmente tenemos la de 9,99 al mes por usuario, que esto también está muy bien, que te permite añadir permisos de usuario y administración de roles avanzados. Esto ya os digo, es para grandes empresas que dicen, no, es que este tiene que ver estos accesos, pero esto no. Y lo otro, bueno, pues si quieres personalizarlo y crear tus propios roles, entonces deberías pagar estos 9,99. También tienes seguridad de datos avanzada, recuperación de datos, copias de seguridad automatizadas, que esto es vital para una gran empresa. También tienes entrenamiento personalizado y soporte prioritario, que básicamente quiere decir que te asignan una persona y te explica cómo funciona todo el tema. Y también acceso y documentación al API para integraciones externas, que esto puede estar muy bien, porque igual resulta que vosotros tenéis un sistema que dice, sí, sí, esto se integra con estas aplicaciones, pero resulta que tenemos una que nos hemos hecho nosotros y que va a través de este sistema y tiene una API. Bueno, pues tienes acceso a la API y te permite que tú o que tus programadores pues integren WordCamp con tu software, sea lo que sea, un CRM, un RP, lo que haga falta. Esto está genial, pero os digo, para grandes empresas. Y finalmente, saber que hay un 50% de descuento para ONGs. O sea que todos estos precios se ven reducidos a la mitad en el caso que seáis una ONG, una organización no gubernamental, una asociación, una fundación, todo este tipo de cosas. Con lo que esto también está perfecto. O sea que esto es el tema. Echad un vistazo, está muy bien. Yo os recomiendo que lo instaléis en una cuenta de Gmail. Yo tengo una cuenta de Gmail para los cursos, para hacer pruebas y ahí lo voy probando todo y luego lo quito, ¿no? Para no mezclarlo con la mía principal. Y he estado jugando ahí y ha mejorado muchísimo, está muy bien. Si realmente necesitáis un software de gestión de proyectos y además sois muy fans de la suite de Google, yo os recomiendo que le deis una oportunidad porque puede ser que os solucione mucho la vida teniéndolo todo centralizado en un mismo punto. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo. Muchísimas gracias, Carlas, por recordarnos este fantástico software. Y hasta aquí el programa de hoy. O sea que, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y todo en general porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes. Es viernes, el primer viernes de agosto. O sea que ya sabéis lo que toca. Descansad, relajaros, recargar filas porque la semana que viene volvemos con más y mejor. Porque aunque no tengamos las preguntas como protagonistas de la jornada, tendremos otra aplicación que seguro que os va a encantar. En todo caso, hasta entonces, ¡Muy buen fin de semana!